Muy buenos días, bienvenidos a otro tutorial de pintura. En esta ocasión vamos a hacer este proyecto de unas hortencias. El soporte que normalmente manejamos es la mitad de este octavo, que es 17,5 x 25. En esta ocasión, para que todo esto nos quepa, todas estas hermosas florecitas que les van a quedar a ustedes, lo estamos haciendo en un octavo, es decir, 35 x 25, ¿vale? Esto es papel acuarela, lo que vamos a necesitar es papel acuarela. Acuarelas, yo en este caso voy a utilizar dos que tengo, una que son de tapitas y otra que es de tubo, ¿sí? Chan, 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 de tubo. Pincel, pincel redondo número 5, de pelo sintético, paleta de huequitos, o lo que tenga, funcione una cubeta de hielo o algo que tenga huequitos. Vaso de agua, por lo menos unos tres, ¿sí? Que tengan unos tres siempre limpiecitos. Lápiz, borrador, sacalápiz y regla, ¿vale? Entonces, espero que lo disfruten, se hizo con mucho cariño y ya, bienvenidos. Listo, mis artistas, entonces, teniendo en cuenta que este es nuestro proyecto, lo primero que vamos a hacer, lo que yo quiero explicarles es que, listo, las hortencias, en su conjunto, pues son varias flores pequeñas, pero estas flores también tienen una disposición de forma dependiendo por el ramo, es decir, lo voy a ir señalando con esto. Esta está de frente, ¿sí? Otras que vienen de lado, como esta. Esta otra que viene como debajo, debajo de la otra que está encimita, ¿sí? Otras que vienen, que se alcanza a ver como la mitad de frente y el otro pétalo doblado, ¿sí? Que es como estas de acá, ¿vale? Esta de acá. Otras que vienen bien al fondo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo primero que yo les quiero como mostrar es lo siguiente. Es en esta hojita, blanquita, mostrarle alguna de las formas de las que trae las hortencias. Normalmente, cada flor tiene cuatro pétalos, ¿sí? Entonces, ejemplo, esta. ¿Por qué para mí es importante que la tengamos? Porque ustedes, cuando estemos pintando, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar como tres o cuatro de las formas que tenemos acá separadas, para que cuando lo estemos dibujando, normal, entiendan y digan, no, claro, esto no tiene forma, pero voy a confiar en que esta va atrás, digamos esto, solo se ve este pétalo de acá y este de acá más el centro, ¿sí? Entonces, digan, no, esto no tiene nada de forma. Entonces, que se tranquilicen y puedan decir, ah, no, ya, es que hay unas que van atrás, otras adelante, otras dobladitas, otras tres cuartos, como hemos visto con algunos animales. Entonces, esto que vienen, sí, como mirando hacia allá, pero se alcanzan a ver ciertos pétalos, así funciona este proyecto. Digamos, este, este pétalito tiene esto doblado, ¿sí? Viene la hojita, este pétalo dobladito. Entonces, aquí vamos a hacer, a todas les vamos a hacer centro, ¿sí? Como un circulito. Muy, muy, muy parecido al proyecto que hicimos para el Día de las Mamitas, unas florecitas muy sencillas, solo que estas flores tenían cinco pétalos y estas tienen cuatro pétalos, ¿sí? Entonces, viene acá, viene esta acá, sí, chan, 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 chan. Viene esta, que es un poquito más larguita, y no es que sean más largas o más cortas, es solo la composición visual que nos hacen ver este ramo, es que de pronto esta flor, este, este específicamente se ve, es así, entonces por eso este lado se ve un poquito más ancho. Y aquí, este, viene dobladito, ¿sí? Chan, 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 ¿sí? Así, estas florecitas normalmente traen en su centro, como este, su forma, su, su composición del pétalo. Esto. Entonces, ustedes dirán, ay, profe, pero ninguna trae este círculo en sí, claramente. Entonces, lo que hacemos, lo que vamos a hacer es, círculo, círculo, como, o las cuatro, algunas tienen tres, ¿sí? Y voy a hacerlo con color, con colores, para que me entiendan, para no hacerlo con lápiz, voy a hacer este. Y esto va a oscuro. O, claramente que vamos, este proyecto es con acuarela, ¿no? Entonces, ojo, esto es solo para que ustedes primero observen que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque no quiero que se me vayan a angustiar, ¿vale? Esto no es un proyecto complicado, es un proyecto demoradito más bien, ¿sí? De mucha observación, de tomarse el tiempo. Ojo, que no estamos haciendo solo una flor. Yo sé que las hortencias son, ¿en qué? Pues en ramo son muchísimas florecitas, ¿sí? Pues, pues, eso es lo que hace que sea tan lindo este diseño, ¿sí? ¿Sí? Chan, 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 chan. ¿Sí? Esto, pues, con pintura, ¿no? Solo que es para que no lo ha... no hacerlo con el lápiz, es para que ustedes como que me comprendan a qué punto es el que quiero llegar yo, ¿sí? Esto, todos los centros, si alcanzan a ver, hay unos que deje cinco, otros que deje más, otros que deje solo cuatro. Durante el video les vamos... pues, le voy diciendo que cuáles voy a dejar más y cuáles voy a dejar menos, ¿sí? Pero la idea es que mínimo dejen entre tres, ¿sí? Tres y cuatro. Y ya después, pues, miramos cuál necesita más. Ese es una básicamente de frente, ¿sí? Hay otra, a ver, de las más complicaditas, voy a correr esto para acá, chan, 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 para que lo alcancemos a ver. Listo. Esto solo hablando en forma, ¿cierto? Aquí hay una, ¿vale? Que les voy a mostrar cómo es que viene. Entonces, circulito, ¿sí? Donde viene esto, es como un ovalo, porque viene de lado. Luego, todas las formitas, la mayoría que se ven de frente es... como triángulo y otro triángulo acá, ¿sí? Chan. Ahora, este viene dobladita, por lo que les decía, cuando vienen tupiditas, pues, unas flores hacen que las otras se vean así, otras más grandes, otras abajo, otras encima. Ya es por la composición del mismo ramito de la hortensia. Chan, chan, chan. Porque este viene es así, pan, pan, chan, chan. Y aquí viene uno que viene encojadito. Es decir... Viene óvalo, aquí montañita, chan. Y aquí viene un pieguecito, ¿sí? Entonces, lo que les decía. Voy a dejar unos circulitos, pueden ser, bueno, cinco, digamos. Y de aquí viene oscurito. Oscurito. Pan, 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 pan. ¿Sí? Aquí también, un poquito. Hay unos que vienen oscurito, violeta, ¿sí? Como esto, y otros que lo vamos a hacer magenta. Y digamos acá, pues no vendría el piegue desde aquí, porque ese pétalo está doblado. ¿Sí? Ese es uno, uno de tantos. Ah, bueno, y este pétalo también me faltó. Perdón, perdón, perdón. Viene, chan, chan, chan. Este es esta florecita. Esta de acá, ¿sí? Entonces, ejemplo. Les voy a mostrar otra. A ver. Estas. Esta o esta, que son las que vienen como de frente, pero los pétalos de aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, no sé si se alcanzan a dar cuenta, pero creo que sí. El de aquí viene así, como de frente, ¿sí? Entonces, este de acá viene. Circulito. Voy a hacer cuatro o cinco de esto. Y arranco. Entonces, tengo mi pétalo acá. ¿Sí? Igual, no se angustien, no son pétalos tan complicados. Y esta parte de acá es pan. Primero la voy a geometrizar, hacer... ¿Sí? Esta, pues, viene atrás. Esto viene atrás de eso, entonces no se ve. Voy a hacer una que viene dobladita aquí. Y la de atrás. ¿Sí? Esta, pues, la transformo ya en curvita. ¿Sí? Borro, borro. Este. Entonces, igual. Centro oscuro. Dejo mis espaciositos de los... óvalos que hice acá. Este sería el frente de esta florecita, de este pétalo. Perdón, perdón. Este. Sí, este. Ojo, esto lo vamos a hacer pintando, ¿no? Y este pétalito viene aquí en esta curva y esto oscurito. ¿Sí? Aquí vendría oscurito por la sombra de esto. Chan, chan, chan. Y este es esta florecita. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, esta de acá, esa que viene abajo de esta, solo se ve estas dos y lo de atrás, esto que se ve aquí moradito, está debajo de estas dos. ¿Sí? Lo que les decía. Entonces, esto, esto, tranquilos. Entonces, si quieren hacer estos ejercicios sería chévere. Es solo para explicarles porque cuando empecemos a dibujarla, quiero que digan, yo se las voy a dibujar con colores para que ustedes vean la diferencia de cada uno. Pero ustedes lo van a hacer con lápiz, ¿sí? Todos lo van a hacer con lápiz. Yo lo único que quiero es que como son tantas linecitas, ustedes sepan diferenciar una de la otra, ¿vale? Mientras yo lo voy dibujando. Esta última y arrancamos con el dibujo, ¿vale? Chan, chan, chan. Entonces, igual, centro, ¿sí? Voy a hacer este, viene un poquito más dobladito. Y aquí viene el que viene hacia acá, todo dobladito, rarito. Chan, chan. Sí, esta es esta de acá, ¿sí? Igual, cierro. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Sí, quiero, quiero, quiero que sea una... Que les quede muy claro porque teniendo esto claro, pues yo sé que el proyecto les va a quedar precioso como todos, todos los que me han mostrado, ¿vale? Igual acá, esto sería oscurito, este, sí, más clarito porque es la que viene de frente, como esta, esta, si ven la de acá, venía más clarita y era la que venía de frente. Y otra cosa que nos toca tener mucho cuidado con este proyecto es que son las aguadas, ¿sí? Si se dan cuenta, el tono de saturación está casi todo en el centro y el resto es muy aguado, ¿sí? Vamos a hacer capa, 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 y ya, esta sería, ¿sí? Y la última que sería esta, la última que les voy a hacer, esta. Son como las más complicadas, ¿sí? Yo diría que son como las, como van a decir, ay, no, yo no entiendo esa forma. Tranquilos, es como, eh, por eso me tomo el tiempo de explicarles más o menos como van esas, eh... Estos pétalitos de ahí. Aquí viene uno. Otro. Estos dos vienen bien, bien dobladitos. Estamos haciendo esta, esta de acá, ¿sí? Y lo que se ve atrás, pues es oscurito de estas dos tapándolas, ¿sí? Pero quiero mostrarles cómo viene esta doblando acá, ¿sí? Y esta también doblando acá, ¿sí? Si me hago entender, chan, las dos vienen así. Listo. Ahí. Vamos a dejar. Entonces empezamos con nuestro... Con nuestro dibujo. Listo, entonces lo que vamos a listar. Por el momento, ustedes, ustedes van a utilizar un lápiz, van a hacer siempre las líneas muy suave, muy suave. Ojo, que yo las tenga que hacer fuertes o, en este caso, las voy a hacer con colores para que ustedes diferencien cada flor. Es diferente. Al final les tengo otro dibujo. Cuando ya empecemos a pintar, ya mi dibujo con lápiz, ¿sí? Entonces el primero se los voy a hacer con colores para diferenciar cada florecita. Pero ustedes, ojo, lo repito, lo van a hacer con lápiz, ¿sí? Entonces, lápiz, borrador, regla. Ah, otra cosa que les iba a decir. Normalmente todos los proyectos que hemos utilizado los hemos hecho de este tamaño, ¿sí? Diecisiete y medio por treinta y cinco. Ay, bebé, bebé. Diecisiete y medio por veinticinco, ¿sí? Este tiene veinticinco, pero tiene... Treinta y cinco, ¿sí? Entonces, este es el doble de este. ¿Se acuerdan que les decía yo que normalmente trabaja la mitad de un octavo? Esta es la mitad de... Este es un octavo. Entonces, treinta y cinco por veinticinco, ¿sí? En este trabajé y este sí voy a hacer explícita que trabajen en un tamaño más o menos grandecito porque traté de hacérselos muy chiquitico y pues no me cabía, ¿sí? No me cabía en las flores o se veía raro. Entonces, me tocó ya hacerlos en uno más grandecito, ¿vale? Listo. Entonces, por el momento, lápiz, regla, borrador. Y saca punta, pues si no tiene. ¿Listo? Punta. Listo. Entonces, tengo mi soporte, papel acuarela, y voy a atravesar una diagonal de aquí, de esta esquina, a acá. ¿Sí? Ojo todas las líneas que yo voy a marcar, que las voy a hacer muy, muy fuerte. Lo repito de nuevo. Dirán, ¡ay, profe! Sí, qué cansona. Lo siento, sí. Así soy yo. Muy suave. Solo que yo lo estoy haciendo más fuertecito para que ustedes lo puedan ver, ¿vale? Entonces, luego de que tengo las diagonales, esto me ayuda a ubicar centro, ¿sí? En la regla sobre 90, para que no me haga quedar así, así, ¿sí? Porque el centro lo puedo dejar acá, pero puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan esto súper recto, 90. Sí, igual acá, ¿vale? A mí me toca por este lado porque la de allá, ahí tengo muchas cosas acá en la mesa. ¿Listo? Teniendo eso. Entonces, yo creería que no les voy a hacer más... Ay, yo creo que no. Aunque bueno, sí. Les voy a hacer otra para que puedan ubicar bien, bien, bien sus florecitas, ¿vale? Y no se angustien. Voy a hacer esta. Pero aquí solo lo voy a hacer. Ah, bueno. Esta también. Esta también. Estamos haciendo otra... ¿Otra qué? Otras diagonales. Para reducir nuestra referencia de espacio y que la podamos ubicar más fácil, ¿sí? Ya me hago explicar mejor. Aquí voy a pasar otra. Centro, centro. ¿Sí? Y estas vienen hasta por acá, entonces vamos a dejar hasta ahí. Chan, chan, chan. Ah, bueno. Esta también. Centro, centro. Centro. Chan, chan, chan. Pan, 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 pan. Listo. Pero en un segundito... Un segundito... Listo. Ahora, luego de que tengo esto, ¿sí? Voy a empezar a marcar. Voy a... Normalmente haríamos toda la geometrización hasta donde va, pero esto es mucho círculo y sería más línea para nosotros, ¿sí? Lo que voy a hacer es empezar a tener una flor, como una flor maestra y de esa vamos a ubicarnos, ¿vale? Entonces, esa flor, ojo, ustedes en lápiz, yo color, lo primero que voy a hacer, bueno, voy a poner por aquí mi diseño para alcanzarlo, a ver. Sí, entonces, empiezo con esta, acá. Ojo donde la estoy marcando. Sobre la mitad, ¿sí? Esto ustedes con lápiz. Chan, chan y chan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que este era el pétalito, el pétalo que venía doblado? Chan. Fan. Hasta aquí y hasta acá. Y aquí ustedes van a hacer unos circulitos. Cuatro puede ser. ¿Sí? Chan y fan. ¿Listo? Vamos. Ahora, va a hacerlo con otra, otro color, ¿sí? Aquí viene otra. Es para que ustedes lo alcancen a ver. Cuatro voy a dejar. Esta es más alargadita, esa viene atrás. Recuerden lo que les dije. Lo voy a montar una seguidita de la otra con diferentes colores para que ustedes lo puedan diferenciar, ¿sí? La cosa es que ustedes sí lo van a hacer con lápiz, porque la idea es que les quede así. Cuando empecemos a dibujar ya les quede solo el lápiz, ¿sí? Esto es una referencia. Para que ustedes lo puedan hacer bien, bien en su casita. Listo, este viene así, así y así. ¿Sí? Pa. Ahora, voy a hacer otro. Voy a hacer azulito. ¡Uy! Y para que se ayuden a ubicar dónde va, dónde va cada florecita, ¿sí? Tengan en cuenta estas distancias de este primer recuadro. ¿Qué va? Este. Ah, bueno. Este ahorita lo... Me falta hacer aquí la línea. Ya lo hacemos. ¿Sí? Este está donde va. Este, ¿qué compone? Bueno, compone una parte de esta, compone una parte de esa. Para eso son las diagonales. Por eso la diagonal sí la dejé en lápiz. ¿Sí? Esto. ¿Verdad? Acuérdense. De los centros, este viene centro. Y si no hago el pétalo completo, es porque acá viene... Una... ¿Una qué? Una más adelante, ¿sí? No se las voy a hacer completas porque... Bueno, vendría esta acá. ¿Sí? Se la va a hacer con lápiz. Ojo, lo que haga con lápiz es porque no va. ¿Sí? Solo esto. Para que ustedes se puedan ubicar donde iría ese pétalito. ¿Chan? Y viene otro que viene así. Acá. Acá, acá, acá. ¿Sí? Entonces, de este, de esta línea a esta línea, ¿qué llevo? Una parte de este pétalo. Básicamente toda esta florecita. ¿Sí? Y voy con otra. Entonces, voy a hacerla con rojo. Aquí viene otra. ¿Chan? Viene pétalo. Esta viene casi mirando hacia allá. ¿Sí? Mónica. Listo. Voy a coger otros colorcitos para que me pueda ubicar mejor. Listo. Ahora voy a hacer esta que viene abajo. Viene de abajo. Entonces, viene este pedacito. Y ya. Esta. ¿Se acuerdan las florecitas? Acá la tengo. Las florecitas que había dicho que eran aquí, que venían esta, esta y esta, que son las que vienen acá arribita. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ojo más con las líneas. Con la pintura me voy a... como que la voy a entender más fácil. ¿Sí? Entonces, tranquilos. Es solo por línea. Sobre esta línea, miren. A ver, tengo. Este es el centro de mi hoja. Y de aquí a aquí. Entonces, por esta, tengo la primera. A ver, me dedico. A ver, ahí está. Chan. Esta. ¿Sí? ¿Qué es? Esta de acá. Este petalito de acá. Chan, chan, chan. Y ahora viene. Esta hasta acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto vendría así completico? Pero la voy a hacer acá porque aquí viene otra encima. ¿Mm? Va. Miren dónde va ubicado. En este, sobre este triangulito. Y, perdón. Sobre este triangulito. ¿Sí? Ubica esa florecita. Ahora. Viene otra acá encima. Entonces. ¿Qué es esta? Ven, les digo cuál es. Es esta de acá. ¿Sí? Entonces, tengo ahí mis bolitos. Tun, chan, 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 chan. Y mando la primera. Viene esta hasta acá. Hasta ahí. Y. Viene este pétalito acá. ¿Van? ¿Van? Dobla acá. Chan. Y aquí viene pestañita. Pestañita es que la, esa, esta, este pétalo viene dobladito. ¿Sí? Aquí viene. Sobresale acá. Chan. Y llega acá. Yo sé que es complejo. Y voy como rápido. Pero sí es un trabajo demoradito. ¿Sí? Por eso se lo hice en tutorial. Y no en clase en vivo. Porque nos demoraríamos un montón. No, 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 no. Entonces, por eso estoy haciendo como toda esta base. ¿Sí? Yo sé que ustedes, eh, son muy, muy pilos. Entonces, creo que la ubicación está, está clara. Eh, ¿dónde va a ir cada una? Entiendo que casi no se vean bien las formas de ciertas flores. Y por eso les hice como la aclaración en este ejercicio. ¿Sí? Y eso que está, se ven. Hay unas que solo va a ser tono, tono, tono. Luego, vuelvo aquí. ¿Sí? Estamos en esta, en esta partecita, en esta. Que va a ser solo tono, tono. Cuando ya empecemos a pintar, bueno, vamos a ser un poquito más, más cuidadosos. ¿Sí? Por el momento, continuamos. Entonces, chun, 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 chun. Y esto viene acá atrás. Si viene una y viene otra. Hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? Porque aquí va a venir otra flor. La voy a hacer naranja. Viene petalito. Así. Esto viene así, como una diagonal. Ojo, mire. Encima de esta línea. Viene atravesado. Y se junta con eso. Este no toca esta parte. Y esta viene hasta acá. Y acá viene con el pétalo doblado. Ustedes dirán, no se entiende. Tranquilo, se va a entender. ¿Sí? Esa. Esa partecita de ahí. Chan, chan, chan. Aquí arribita viene otra. Aquí sí son solo pétalos. Entonces, tranquilos. Chan. Pan. Y me voy a hacerlo de otro color. Para que se vea la diferencia. Chan. ¿Sí? Ahora, sigo con esto. Aquí, listo. Yo ya hice la mía. Ah, bueno. Me faltó un petalito acá. ¿Sí? De esta. ¿Sí ven? Que viene casi horizontal. Esta línea. Ran. Curva. Y pongo. Chan, 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 chan. Curva. Y llego. Ahora, esta de acá. Voy a hacer la violeta. Ay, no. Voy a hacer la rosadita. Bien. Chan. ¿Sí? Miren la distancia. Aquí llega un petalito. Entonces. Fan. Pan, pan, pan. Viene este atrás. Entonces no lo voy a hacer todo completo. Sería hasta ahí. ¿Sí? Y aquí viene esta que estamos haciendo acá. Es esta de acá. ¿Sí? ¿Se acuerda que les dije, chan? Y esta venía encimita. Listo. Entonces. Pan. Recuerden que cuando lo estén haciendo me pueden escribir, molestar. Eh, todo, todo, pues, todo lo que quieran. ¿Sí? Si ven que está complejo, es como profe, colabórame y tranquilos que para eso estamos los profes. 24 a 7. Pan y pan. ¿Sí? Chan, chan. ¿Hasta dónde yo la estoy colocando? ¿Sí? Ahora. Viene otra chiquitita por acá. Vamos a hacerla con otro color. Ojo, para el que se está adelantando algo del video, no es en colores lo que estamos haciendo. Yo solo lo estoy haciendo para que ustedes tengan una referencia de cada florecita y no se vayan a perder. Si esto fuera solo lápiz, me angustia más que no sepan diferenciar una de la otra. ¿Sí? Esta acá. Y aquí viene un petalito. Pa, 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 pa. Hasta acá. Esta es lo que se ve de esa flor de atrás. ¿Sí? Ahora, otra. Mmm... Azulita es velito. Pan. Esta viene de lado. Entonces, bien. Esta parte acá. Viene otra acá que vendría acá, que cierra ahí. ¿Sí? Chan. Es como esta. Esta. ¿Sí? Viene esto. Esto viene rojo. Aquí viene una atrás. Aquí viene otra. Ojo. Debajo de esta, de la que viene dobladita, hice una curvita. ¿Sí? O sea, está la principal. Y entre esta y esta hice una. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Pan, 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 pan. Por favor, no se van a rendir. Mientras lo están haciendo. Es demoradito, ¿sí? No es como las clases en vivo, que son proyectos más sencillitos. No, es, este es un poquito más complejo, pero muy satisfactorio, ¿sí? Cuando se termina. ¿Vale? Además, les había dicho que les iba a dejar proyectos así, más complejos. Esta. Esta que estoy haciendo acá, es esta que hice acá. Hice esto, luego curve acá. ¿Se acuerdan? Esta de acá y esta de acá. ¿Sí? Esa es la que estoy haciendo acá. Chan. 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 ¿Sí? Y la de acá. Pa. ¿Vale? Ahora. Terminamos esta parte y ya nos vamos con estas de acá. ¿Sí? ¿Ven que no es difícil? Yo sé. Igual, pues ustedes dirán, no, es que cada florecita tiene su movimiento, pero no se preocupen. ¿Sí? Quiero que lo último que hagan es como preocuparse. Ahora. Viene otra acá. Y monto una montañita y una monta... Como una M. Acá. ¿Sí? Aquí. Entonces, si necesitan como más referencia, listo. Entonces, voy a hacer un pétalo acá, que es de esta flor. No lo terminé porque aquí viene otro. ¿Sí? Entonces, ojo. Ojo con eso. Acá. Y viene acá este, ¿sí? Este terminado. Este viene acá en otra intención. Chan. Y chan. ¿Sí? Un pétalito que viene así, como una pestañita, como una garrita. Y esta de acá es otra. ¿Sí? Ahora, aquí viene, como las de aquí, que solo son pétalitos que se alcanzan a ver. Pétalo, pétalo. Igual acá. Igual. Acá. Y otro por acá. ¿Sí? ¿Van? Otro por acá. Y otro acá. ¿Sí? Pa. Ahora. Eh... Pa, 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 pa. Listo. Ya terminamos esta parte. Vamos a seguir aquí para redondear acá. ¿Vale? Entonces, me voy a ubicar en esta. ¿Sí? En esta que hice acá. Chan, 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 chan. Ahora. Viene esta. Muy linda, preciosa. ¿Qué es el pétalo? Este pétalo viene. Triángulo, eh... Diagonal. Como un triángulo. ¿Sí? Y cierro. ¿Sí? Tallito. Eso. Eso quiere decir que solo se ve este pedacito de... De pétalo de esa parte. Aquí. Voy hasta acá. Vengo hasta acá. Y cierro con este. ¿Sí? Uno, dos, tres. Y este. Claramente que este va a ser curvo. Ojo. ¿Mm? Aquí viene. ¿Qué tal? Eh... Marca, marca. Círculo, círculo, círculo. Chan. ¿Sí? Viene otro aquí debajo. Y ya. Ahora vamos con otro. Este. Aquí viene uno muy, muy pegadito. Este. Este es muy parecido a este azulito que hicimos acá, que viene mirando hacia allá. Entonces, ojo. Pan. Primer pétalo. ¿Sí? Segundo. Ojo, esto es como si viniera acá completo, pero va hasta acá. Aquí viene otro pétalo. Uno. Pan. Y pan. Esto es como si viniera así. ¿Sí? Pero ya les voy a mostrar cómo va. Y aquí viene otro detrás de este. ¿Sí? ¿Sí? Viene otra curvita y este. ¿Mm? Listo. Ahora, vamos a hacer uno aquí. Vamos a hacerlo nada. Entonces. Debajo de este viene un pétalo. Que viene así, triángulo, curva y pestañita. ¿Sí? Es decir, viene doblado. De aquí viene uno. Pan. ¿Se acuerdan que les dije que este no se veía? Porque aquí viene... Otra más grande. ¿Mm? Decir que voy a borrar esta linecita de acá. Porque, pues, ahí no van. ¿Sí? Y esta sí les digo hasta acá. Cha, cha, cha. Y aquí voy a hacer uno de bajito de este muy parecido a esto. Vamos a hacerlo con rosadito. Le saco... Le saco punta. ¡Ay! ¡Ay, perdón! Los que me conocen saben que estoy súper alérgica a todo. Esto. Pan. Viene aquí triangulito. Triangulito. Sí, básicamente esta es de acá. Pan, pan, pan. Como esta. ¿Sí? Cha. Listo. Ahora, voy con esta hasta acá. ¿Mm? Voy a hacer otra acá. Pan, 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 pan. Y aquí va triangulito también. Y esta cierra acá. ¿Sí? Ahora, otra aquí larguita. Como un rectángulo. Y la va a tocar. ¿Sí? Y aquí viene otra. ¿Ven? Esta viene como mirando hacia acá abajito. ¿Sí? 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 Chau, chau, chau. Dimos que vamos hacia este lado, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero las completas y ya hay unos pétalitos que también, como los de arriba, que solo son pétalos, que si alcanzan a ver, va a ser esta de acá. Esa le tocó azulito. Entonces, círculo. Miren acá. ¿Se acuerdan que les dije que esta, pues? Miren acá. Tapa esta parte. Es decir, que esto. ¿Sí? Para que me entiendan. Y este se ve. ¿Sí? Ahora, este. Y este. Y este es alargadito. ¿Sí? Chan, 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 chan. Y listo. Chan, chan, chan. Ya tengo esta. Ahora me falta una de acá. Es bien. Igual, esto nos ayuda a ubicarnos mucho. Esos puntos. Pues viene una acá. Ojo hasta donde va. Van. Viene hasta acá. Viene otra hasta acá. Y este cierra ahí. ¿Sí? ¿Por qué no la hice completa? Porque aquí viene otro pétalito. Entonces, el primero que va a hacer es este. Chan. Y chan. Y luego, rojito. Que viene acá. Van. Y van. Casi parece como una fresita. ¿Sí? Chan, 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 chan. Este viene aquí rojito. Se me pasó de este. Listo. ¿Sí? Voy a hacer uno chiquito por aquí. Y se podría ser violeta. ¿Qué es? En todo este centrico. En todo este donde se juntan estas diagonales. Voy a hacer una. ¿Qué viene? Acá. Y acá. Cierro. Esto. Cierro. Y acá. Cierro. Cierro. Y esta. ¿Sí? ¿Sí? En estas casi no se ven? Y vienen estas más grandecitas acá. ¿Sí? Ojo. ¿Dónde están ubicadas? ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿La diagonal para qué es? Para que cuando ustedes lo estén haciendo puedan ubicarse súper bien en dónde va a ir cada una. ¿Sí? Por eso me tomo el tiempo de realizarles el proyecto, hacerlo en esta forma para que ustedes ubiquen sus florecitas y luego lo hacen conmigo pintando. ¿Vale? Entonces, tampoco se angustien que es que no me quedo tan perfecta, pues igual traten de hacer lo mejor posible en ubicación. Y también la pintura nos va dando que tono va más oscuro, que esto también ayuda a resaltar más la forma de la flor. ¿Vale? Vamos a terminar con esto, chan, 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 y ya. Aquí viene, en esta, nos ubicamos en esta, viene una montañita, otra montañita. Montañita. ¿Sí? Y otra montañita. Ahora, aquí viene una curva, viene otra curva y otra. ¿Sí? Acá va, vamos a cerrar, aunque tranquilos que esto lo hacemos con pintura, pues con los colores. Y les voy a marcar dónde van las hojitas. ¿Sí? Aquí, 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 ya, listo, terminamos. Tenemos todas nuestras, nuestras, ¿qué? Eh, florecitas. Ahora acá, esto lo van a marcar con lápiz, acuérdense de dónde a dónde va a ir la, las hojitas. ¿Sí? Pan. Aquí, chan, chan, chan. Voy a marcarlas así, porque cuando estemos pintando, les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Sí, y aquí viene. Tallito. Y listo, ¿vale? Nuestra geometrización ya quedó. Eso quiere decir que lo que van a hacer ahorita es, bueno, ubicar, tratar de ubicar bien las florecitas, que no les quede, la idea es que no les vaya a quedar más afuera de lo que hicimos, porque si no se les va a ver como ahogada la, el proyecto, ¿sí? La idea es que les quede, pues, aire, aire es que el proyecto que vamos a hacer no quede tan el borde, ¿sí? Para eso también hacemos esta ubicación. Segundo, lo que van a hacer ahorita es borrar todas las diagonales, ¿sí? Todas las líneas reales, las que no me pertenecen a mi proyecto, las voy borrando, ¿sí? Todas, con mucha delicadeza. Claro, yo puedo pasar aquí encima porque tengo colores, ¿sí? Pero si fuera con lápiz, todo con lápiz, pues, solo, solo las líneas que no me corresponden, ¿vale? Las líneas que no corresponden, las voy quitando. Entonces, ya, cuando tengan eso, ya nos vamos a encontrar con solo lápiz. Solo las líneas en lápiz y la hoja bien claritita, que no haya ningún manchón ni nada. Y ya vamos a pintar, ¿listo? Bueno, los materiales que yo utilicé para esto, bueno, papel, acuarela, ya hicimos la geometrización. Esto es lo que les digo que sería lo que necesitaríamos que quede, ¿sí? Yo sé que les hice cada florecita, aparte, con un color diferente, de referencia, para que no nos perdiéramos, ¿vale? Pero entonces la idea es que después quitemos lo que son diagonales, líneas que no nos sirven, las otras que hicimos, para podernos ubicar mejor, ¿sí? En este caso vamos a necesitar dos vasitos de agua, limpiecitos, pincel redondo, ojo. Yo en este caso tengo uno número cinco, que es como el que he trabajado, porque es tan pequeño y no tan grande, sobre todo por estas partes de acá, ¿sí? Esto que vamos a saturar más, si vamos a necesitar un pincel con la punta bien delgadita, ¿sí? Si tienen tres, si tienen cuatro, si tienen un seis, funciona, hasta un siete alcanza a funcionar, desde que la punta esté en buen estado, ¿sí? Creo que yo ya les había dicho cómo se cuida un pincel cuando se termina la... la... pues las clasecitas, es limpiarlo, si ven que la punta está muy mal, lo que hacen es con un poquito de gel, lo peinan y lo dejan ahí, mientras tanto, ¿vale? Listo, acuarelas utilicé de estas dos, ¿sí? De este tono utilicé este magenta, este violeta y este azul de esta paleta. Si no llegan a tener de esto, este se puede reemplazar por el rojo muy clarito, este por el azul de este muy clarito y el violeta de este también lo utilicé, ¿vale? Es que aquí ya casi no me queda nada, entonces para gastar. Y de esta paleta utilicé para las flores en sí, rojo y el violeta, ¿sí? Y cuando hagamos el fondo, voy a utilizar los dos verdes, el clarito, el oscuro, ah, el amarillo también lo utilicé y el azul, ¿sí? Para los que no han visto acuarela conmigo en las clases, ¿sí? De pronto este puede ser su primer encuentro, ojalá que no, porque es un proyecto complejo, entonces primero les recomiendo revisar las clases en vivo que hemos hecho con proyectos mucho más fáciles para que puedan diferenciar cómo funciona la acuarela, cómo hace, ¿listo? Entonces, tengo la paleta de huequitos, la de tubo, pues son así empastadita y la otra lo que hago es que encharco un poquito agua y voy metiendo acá, ¿sí? Aquí está un poquito saturado y si lo necesito más claro, pues le aplico más agua, ¿vale? Entonces lo voy a dejar por acá para que ustedes revisen lo que les decía, rojo, amarillo, fucsia, violeta, azul muy claro y el otro violeta, ¿sí? Entonces lo primero que les voy a hacer, igual, como empezamos acá, voy a hacer una de referencia, ¿sí? Para mí es importante tener una, como una flor de referencia. Entonces lo primero, primerito, ah, aquí me faltó, ¿se acuerdan que aquí viene dobladito? Esto, chao, esto. Entonces aquí, suave, si lo alcanzan a notar primero, siempre vamos a hacer de claro a oscuro, a saturar. Y ojo, las, las, estas flores vienen muy claritas, ¿sí? Vienen unas muy, muy claritas. Ah, y también, trapito, ¿sí? Cuando diga limpio pincel es porque estoy metiendo el pincel en el agua, solo que, digamos, en el encuadre no se alcanza a ver. Limpio pincel, saco, limpio, esto es un trapito que tengo, puede ser trapito, puede ser una servilleta, lo que les funcione, ¿vale? Listo, cojo, esto sí lo voy a dejar acá, para que a lo clarito que estoy utilizando estos tonos, ¿sí? Limpio, y un tristito, tristito aquí de violeta. Limpio, y extiende, ¿sí? Yo ya les había dejado unos ejercicios que era tono oscuro, ir saturando, tono oscuro, perdón, perdón, perdón. Tono oscuro, saturado, e ir aclarando con el agua, así, eso es un ejercicio mega importante. Aquí, como viste, bien empastadito, voy a coger una gotita, y la voy a poner por acá. ¿Sí? Limpio. Lo lindo de estas flores es todos los matices de color que trae, ¿sí? Entonces, se las dejé oscuritas, y la idea es que ustedes en lápiz también esto les quede súper clarito. Normalmente siempre, yo trabajo los proyectos con, más o menos como esto, ¿sí? ¿Sí ven que casi se ve? Casi ni se ve el lápiz, porque la acuarela, sí, después de que tú le aplicas el color, es muy difícil. El agua funciona como sellante para lápiz y ya no lo puedes borrar. ¿Mmm? ¿Chan? Ahora esta. Como hicimos la florecita pasada, para el Día de las Madres, una recomendación es que si ven que esto y esto es tan húmedo, esperen a que seque, ¿sí? Yo aquí me arriesgué, voy a dejar un espaciecito para que no se junten. Acá es muy, muy claritita, y un tricito acá de amarillo. ¿Ven lo súper mega aguado que está? Mega aguado, ¿sí? O sea, el tono acá es súper claritito. Mientras esta se seca, y esta se seca no va a ser esta, voy a hacer esta. ¿Mmm? Tranquilos, cuando esto se seque ya les muestro cómo vamos a saturar los centros, ¿vale? Aquí en la esquinita, borde. Limpio, seco pincel y extiendo el borde hacia afuera, ¿sí? Que no me quede tono bandera, bandera es que no me va a quedar partido, ¿sí? Acá igual. Chan, 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 chan. Y extiendo, ¿sí? Ran, 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 que no me quede bandera. Y aquí en esta partecita, un tricito de amarillo. Igual, que no me quede bandera, limpio pincel, seco pincel y extiendo, ¿sí? Mientras ese se no seca, bueno, sí, yo creo que podemos ir haciendo este con mucho cuidado, ¿vale? Con los bordes, borde acá, acá y acá. ¿Sí? Ojo, esperen a que un pétalo se les seque, ¿sí? Porque aquí lo que puede hacer es que se extiende, dependiendo del papel que tengan. Hay unos que son más, más algodón, ¿sí? Como, como este, como el que les hice el proyecto. Y ese cualquier medio, medio untadita con el otro, pum, se extiende el tono, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. Y aquí amarillo. En este pétalo. Pam, pam, pam. Y voy a esperar que se seque ese. Ahora, mientras ese se seca, voy a ir haciendo este de acá, ¿sí? Eso es lo otro, pues lo chévere de... Las acuarelas. Claro, vamos a ir esperando unos tonos, pero también podemos ir matizando otro tono mientras tanto, ¿sí? Aquí va, rojo bien saturado. Y una sola vez lo vamos a dejar saturado para no estar regresándonos tanto a ese tono. Hasta aquí, limpio pincel, seco pincel, un tris de amarillo. Y lo voy a poner acá. Ven la cantidad de agua que tiene esto y lo saturado, ¿sí? Esto van a ser con pocos los pétalos que vamos a hacer este ejercicio así, porque la mayoría vienen claritos como el que hicimos de primeras, ¿vale? Mientras ese se seca, si no puedo seguir con este porque acá se me va a juntar todo. Yo creo que ya puedo continuar con este, otra vez. Esto. Entonces, voy a dejar aquí para que ustedes alcancen a ver los tonos que yo estoy colocando, ¿sí? Regreso, si necesito un poquito más saturado. Chan, saturo, limpio y extiendo. ¿Sí? Un trisito más saturadito de amarillo. Listo. Y uno acá de magenta. Sí, es como los mismos tonos que colocamos al principio, solo que estoy saturándolos un trisito más. Solo un poquito más, ¿sí? Ok, bueno. ¿Ven lo que pasa aquí? Que se extiende. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. Voy a dejar hasta ahí. Limpio. Y extiendo con mucho cuidado. No se me vaya a pasar al otro lado. Ustedes, ojo, van a esperar, ¿sí? Yo lo estoy haciendo un poquitico más rápido para que el video no me quede tan largo. Aunque, pues, va a quedar larguito, pero que no quede tan largo. ¿Sí? Aquí, magenta. O fucsia, ¿sí? Y extiendo. Un poquitico de amarillo acá. Y listo. Dejo que ese se seque. Por la cantidad de agua que le apliqué, sí, voy a empezar con este de acá, porque tiene mucha huequita. Este en la esquina. En la esquina. Limpio. En la esquina. Un poquito más saturado. ¿Sí? Extiendo desde el borde. ¿Qué es extender? Limpio pincel. Seco pincel. Y desde el borde extiendo. ¿Vale? Mientras ese se seca, seguimos con este de acá. Extiendo. Y este, este vendría con los, con la forma de la flor así. ¿Sí? Voy a hacerle un poquito. ¿Sí? En eso súper clarito, clarito, clarito. Y con el pincel extiendo. ¿Sí? Por si las líneas llegaron a quedarme muy marcadas, porque puede pasar. Vuelvo y paso el pincel. Aguadito. Aguadito. ¿Sí? ¿Sí? Y esta parte. Yo creo que esta ya está. Esto es bien violeta. Esta curva de acá. Y voy a mandar la azteca. Y voy a mandar la azteca. Aquí, bien oscurito, bien oscurito. Bien saturado. Entonces, bien saturado. El centro. ¿Sí? Es decir, yo cojo... ¿Se acuerdan cómo les mostré con el lápiz? Dejo alrededor. Sí, no lo juro todo. Y un poquitico. En cada uno. Puse limpio pincel antes de que se me seque. Seco y extiendo un poquito. ¿Sí? Chan, chan, chan. Igual acá. Entonces, cojo... Lo extiendo. Y ¿se acuerdan que les dije que no siempre venía saturado ese fondo así con el violeta? Entonces, voy a coger un poquitín de rojo. Y aquí, en esta parte, voy a extender con un poquito de rojo. Y extiendo. Ojo que no se haya partido. Agua. Y extiendo. Agua limpia. Y extiendo. Y aquí, otro tricito del rodito. Chan, chan, chan. Limpio. Y este. Esta parte va mucho más oscura, claro. Entonces, poné este. Chan, chan, chan. No, juro que no se me pase. No se me está pasando. Recuerden dejar secar entre pétalo y pétalo, ¿sí? Y ya tenemos nuestro primer pétalo. Entonces, vamos a esperar que seque y seguimos con este. Entonces, dejamos esta parte secar, esa roja. Y aquí vuelve otra vez rojo, saturado. Bien saturado. Voy a ponerlo por aquí. Es decir, saturado. Cuando digo saturado, es que viene más pigmento que agua, ¿sí? No tan aguadito. No, no me sirve tan aguado. Bien marcado. Hasta ahí, hasta la mitad de esa parte. Limpio. Y esto viene amarillo acá. Hasta acá. Esta parte viene clara. Es decir, limpio pincel. Muy bien. Y extiendo. Agregó agüita. Y la idea es que esto me quede súper clarito. ¿Sí? Y aquí violeta. Voy a cerrar con violeta esta puntita. Lo importante que es el pincel, este pincel, ¿sí? De redondo. Chao. ¿Listo? Ahora vengo igual acá. Chao. Lo aplico acá. Y amarillo. Esta parte. Esta parte es la más saturada, ¿sí? Es como de los pétalos más saturaditos que estamos haciendo. ¿Sí? Ahorita. Y rojo. Y voy a cerrar mis... Listo. Ahí cerraditos, ¿sí? Tengo este. Este va adentro. Sí, va dobladito, pero va casi adentro. Ahora, vamos a cogerlo así para hacer esta parte y luego esta parte. Entonces, este que viene aquí, viene metidito. Limpio pincel. Bueno, mientras esto se me seca, porque aquí se me puede juntar todo. Eh... Ay, perdón. Yo iba a mover esto. Voy a hacer esta de acá. Ah, ah, ah. Mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras. Mentiras, mentiras. Sí, vamos a hacer este, pero voy a empezar con este mientras esto se me seca. Quiero que tengamos un orden para que no se me vayan a perder ustedes de las flores. Y después me echen la culpa que, claro, que fue la profe, esta que viene acá. Azul, claro. Extiendo. Chan, 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 chan. Y de aquí, de este también va, pero más saturadito. Sí, pan, 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 pan. Pan. Ahí. Limpio pincel y extiendo. Sí. Eso, dejamos secar. Voy a aplicar esta de acá. Entonces, magenta. Y este va a aplicar súper suave. Limpio, agua y extiendo. Sí, es bien claritito. Súper claritito este. Esa que viene así dobladita. Listo. Esa. Vamos a hacer que seque. Y voy a aplicar aquí también, magenta. Un poquito más saturado, ¿eh? Si les quedó clarito, tranquilo. Es mejor que les quede clarito a que les quede muy fuerte. Lo que hacen es aplicar, esperan que sequen y vuelven y lo aplican. Y aquí, antes de llegar acá, lo voy a difuminar. ¿Sí? Yo no espero a que seque, como lo hemos hecho en estas partes. Espero a que seque, no seque. En unas partes vamos a hacer húmedo sobre húmedo y en otras húmedo sobre seco. Que la base está húmeda con un tono. Y yo le coloco otro encima para aprovechar que el papel está mojado y se extienda mi tono. Y aquí voy a esperar a que seque porque me quedo con mucha agüita. Entonces hay que esperar a que seque. ¿Sí? Ahí por el momento ustedes dirán, no, esto definitivamente no tiene forma. Esta parte de acá, esto de acá, es una flor que va bien metidita. Entonces, mientras el otro se seca. Violeta, supremamente saturado. Esta parte ya lo van a ver mejor. Saturado. Voy a dejar los circulitos acá, esos chiquititos porque sí se alcanza a ver. Saturado, saturado. Y ojo, lo que también hemos hecho acá es que no me gusta que el color, algún color, así sea oscuro que estemos aplicando quede plano. ¿Sí? Es como todo esto plano. Voy al magenta. O sería el rojo clarito. Y aquí voy a poner este tono. ¿Sí? Una terminación. Que no me quede todo ese tono parejo. Acuérdese que, pues, una parte linda de la pintura es que se jueguen todos esos contrastes que tenemos con los colores. Esta ya se me tuvo que quedar secado. Ahora voy a aplicar violeta acá arriba. Más oscurito. De lo normal. Pero no tan saturado, ¿sí? Limpio, como hasta la mitad. Menos de la mitad. Y voy a extender. Limpio. Cuando vean que su pincel se arrastra demasiado color, lo único que hacen es aplicar agua. Estas goticas que me caen por ahí. Pa, 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 pa. Aplican agua. Y otra vez del borde. Y si ven que todavía está muy, muy saturado, vuelven y aplican agua. Y desde el borde. Limpian pincel, aplican agua y otra vez del borde. Y así. Y así lo vamos a traer. Aquí un poquito de violeta. En esa esquinita. Y extiende. ¿Sí? Ven acá. Aquí. Lo que siempre hemos hecho. Pam, pam, pam. Circulito, el circulito. Extiendo. Arriba igual. Extiendo. Y limpio pincel. Seco pincel. Y desde el borde. ¿Sí? Suave. Si es que es demasiado, otra vez. Voy, mojo y desde el borde. ¿Sí? Y aquí desde el borde. Ahora, espero a que seque. Y ya continuamos con el otro pétalo. Esto ya se secó. Ahora, voy a aplicarle otro poquito más de tono. Es que quiero que saquemos, que vayamos sacando de una sola vez las, las, cada flor. ¿Sí? Para que no nos devolvamos tanto. Ustedes no se angustien. ¿Mm? Una recomendación mega importante es que es preferible que siempre lo hagan súper clarito. ¿Sí? Clarito, clarito. Y ya después al final dicen, ah, bueno, me faltó saturar más esta parte. Listo. Me voy a saturarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de saturar, de pronto ustedes me empiezan a saturar estas partes. Y ven que esta flor está súper clarita. Igual que estas. Van a quedar acá. Entonces, tengo esta de aquí. ¿Sí? Este pedacito. Voy a seguir aquí oscureciendo esto. Esto está atrás. Esto está atrás. Por eso está tan oscurito. Y lo que les decía, que no se vea tan parejo el tono. Entonces, le coloco un poco de... Y aquí bien clarítico. ¿Sí? A ver. Entonces, tengo esto. Este pétalo de acá. Bien. Azul clarito, esta parte. Uy, eso es demasiado saturado. ¿Ven qué pasa si eso les llega a suceder? Recogen, limpian pincel. Le extienden. ¿Sí? Y los dejan ahí a que seque. ¿Sí? Mientras ese seca. ¡Chu, chu, 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 chuchu! Este de aquí viene magenta. Voy a dejar que seque para luego aplicar el otro tono. Continúo acá. Mientras este, este como es claritito, voy a hacer este tono de acá. Que también viene súper clarito. Bien, agua limpia. Ojo, quiero que tengan en cuenta una cosa. Cuando vayamos a aplicar tonos como amarillos, rojos, unos tonos que no vienen en esta gama de violetas, el agua también empieza a volverse un pigmento, ¿sí? Entonces, por eso a veces les digo dos o hasta tres vasitos. Porque cuando vamos a tocar estos tonos amarillos, yo prefiero que el agua esté limpia, ¿sí? Y el tono no me empiece a cambiar. Cuando veamos, repitan de nuevo y siempre vean el video de teoría del color, se van a dar cuenta que violeta con amarillo hace un siena natural, ¿sí? Es como un ocre hasta que llega un café ya oscurito. Entonces, mi recomendación, ojo, la acuarela pasa eso. Se empiezan a contaminar también por el agua, ¿sí? Entonces, tengan siempre agüita fresquita, eh, fresquita no, eh, limpiecita. Listo. Esta parte es clarito, clarito, ¿sí? Magenta, limpio, extiendo y un tris de amarillo, empezada de cambio de agua. Y aquí coloco. ¿Sí? Y voy a poner un tris de violeta, un trisito. ¿Sí? Listo. Ahora, aquí. Voy a poner magenta. Ojo, un poquito saturado, pero hasta la mitad. ¿Sí? Y aquí, limpio pincel y extiendo. Y acá, arribita, amarillito. ¿Sí? Van, van, van. Ahora. Mientras ese se seca, sí, yo creo que podemos colocar aquí un poquito magenta. Ojo, sin tocar tanto este borde. Para que no se vaya a juntar y extiendo. Este viene más claritito. En la punta. Y extiendo. Dejo que seque. Chon, chon, chon. Aquí nuestro pétalito. Chon, chon, chon. Aquí puedo poner ya el violeta que quería. De aquí abajo. Limpio. Y extiendo. Y extiendo para que no se vea partido. ¿Sí? Lo junto, lo junto. También es importante porque hay unos tonos que van más saturados que otros. Así sucesivamente. Porque esos también resaltan los que van claros. Los pétalos que son claros. Ahora. Aquí, vamos, vamos, va. Limpio. Y extiendo. Y extiendo. ¿Listo? Tengo que dejarse seque. Y esta parte, toda esta partecita, viene como esta. Violeta, oscuro, oscuro. Voy a ir rígido aquí. Claramente vamos a ir matizando con el otro tono. Hasta acá. Y en esas partecitas voy a agregar magenta. Sí, para que no sea tan parejito. ¿Vale? Lo que les había hecho. Aquí, espero, porque aquí voy a hacer otra florecita, pero voy a esperar a que esa seque. Y aquí, como ya empieza a quedarme este pétalo de este lado, este de acá, voy a, con este poquito de agüita, estoy como un poquito delineando, poquito, ¿no? Ojo. Estos pétalos de ahí, ¿sí? Acá igual. Entonces empiezo a saturar esto. Este punto de acá. Echán, aplico. Voy a aplicar esto. Mis circulitos, ¿sí? Lo quiero dejar ya. Y en esta parte, que se me extendió mucho. Entonces. Limpio. Limpio. ¿Sí? Extiendo, pero con mucho cuidado. Siempre que voy a extender algo tan oscuro, extiendo el borde. Limpio pincel. Lo seco. Y luego vuelvo y lo limpio y lo agregando desde el borde. Desde el borde. ¿Sí? Listo. Y acá, igual, esta partecita. ¿Sí? Vale, esa ya ahí. Ahora. Voy a coger esta de acá. ¿Sí? Contando que esto ya esté sequito. Ah, no hemos resuelto este pétalo todavía. Vamos a hacer de una sola vez. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que azulito acá? Y un tris de foxy. De magenta. Aquí, para que se vea la partillita delineo. Con mucho cuidado. Voy a extender un poquito acá el borde. Y esto queda clarito. ¿Sí? Eso ya. Eso es todo el de esa pétala. Ahora, esta florecita de acá. Magenta. Hasta ahí. Limpio pincel. Chan, chan, chan. Extiendo. Lo que les decía. Extiendo solo el borde poquito. No, harto. Porque igual voy a tapar todo. Vuelvo y limpio. Seco pincel. Y vuelvo a extender desde el borde donde había quedado. ¿Sí? Con eso no me queda. Me queda saturada esta parte. Este difuminado. Y esto es súper claro. ¿Sí? Importante. Importante eso. Mientras se seca. Coloco. Magenta. O fucsia. ¿Sí? Que me gusta más. Lo digo como magenta porque... Porque este tono, este tono exactamente que tenemos acá mezclado con amarillo, genera rojo. ¿Sí? Y para los que no han visto teoría del color, pues los invito a ver el video de teoría del color. Que lo realicen. Extiendo hasta ahí. Ya. ¡Pum! Y estos dos, bueno. Puedo hacer de pronto este. Este no tanto porque se me mezcla. Entonces acá viene. Aquí oscuro. Y aquí oscuro. Hasta acá. Limpio. Ahí ya no puedo extender más. Ahí. En esta puntita amarillo. Extiendo. Y aquí oscuro. Y aquí oscuro. Y aquí oscuro. ¿Se acuerdan lo que les dije de que venía así? Que alcanza a verse el pétalo. Como giradito así. ¿Vale? Esto. Extiendo. Extiendo. Y extiendo. ¿Sí? Y esta punta claritita. Aquí sí no puedo hacer nada porque si no se me mezcla. Voy a esperar que seque. Y continuamos. Mientras esta parte se nos seca, claramente, para que no nos pase de que se mezclan. Porque como el papel tiene algodón y las dos partes húmedas, pues empiezan a mezclar. Y quiero que sí tengan separaditos sus pétalos. ¿Sí? Es importante. Ahora. Mientras esta parte se nos seca, vamos a hacer esto. Azul claritito. Solo el borde. Solo el borde de arriba. Un poquito el de abajo. Mezclo. Limpio, perdón. Y extiendo un poquito. ¿Sí? Igual acá. Pero solo esta parte. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Aquí. Y extiendo. Cha, cha, cha. ¿Listo? Acá. ¿Viene? Oh. Esta parte. Limpio. ¿Sí? Limpio. Cada vez que vean que se están extendiendo demasiado, limpien pincel, sequen pincel y extiendan desde el borde. ¿Vale? Yo sé. Sí, sí, profe, que ya lo dijo. Bueno, pues lo digo. Él va a decir. Cha, cha, cha. Este es el magenta. Oh, sí, no tienen magenta. ¿Sí? Como en mi caso, de pronto, o de pronto sí, utilizan rojo muy aguado. ¿Sí? Rojo muy aguado es como esto, que se alcanza a ver acá. ¿Vale? Mientras eso se seca. Es que nos toca así, para que nos rinda. Y ustedes también aprenden a trabajar acuarela más rapidito. ¿Sí? Esta parte de acá arriba. Viene acá. Magenta. Limpio pincel. Y esto lo desvanezco. ¿Vale? Acá igual. Acá viene oscurito. Chan, chan, chan. Oscurito. Limpio. Extiendo. ¿Sí? Este mientras se nos deja. Voy a dejar aquí también otro. Sí. Muy clarito. Muy clarito. Y acá igual. Clarito. Van. Y diciendo. Estamos dando tiempo. De paso, pues, vamos colocando otros tonitos en otros pétalos, mientras se nos seca. ¿Sí? Ojo, empezamos así. Blan, blan, blan. Vamos a empezar de aquí. Cuando tengamos esta parte, de aquí para allá. ¿Sí? Y así. Ahora. Mientras esto se nos seca. Yo sé que estamos pendientes de esta flor. Pero no se nos ha secado. Ah, bueno. Parece que ya. Entonces. Acá igual, magenta. Limpio pincel. Extiendo. Limpio pincel. Extiendo. De borde. Borde. Amarillo en punta. Muy saturado. Muy saturado. Y extiendo. ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí? Aquí también va amarillito. Limpio pincel. Y extiendo. ¿Sí? Aquí necesito. Necesito que se seque esto. Entonces, mientras se seca. Sí, voy a coger hacia este lado. Esta florecita. Esta florecita viene. Azulito. Limpio pincel. Seco pincel. Y extiendo. Ojo. Ojo porque este viene súper claro. No quiero que esta flor me quede tan azul. Entonces, siguen que solo el borde. Y esto. No más. No más. Hasta ahí. Ya. Eso es todo lo que voy a hacer con este. Igual acá. Aquí sí viene. Un poquito. Acá. Uy. Creo que me pasé ahí. Entonces, voy a extenderlo en esta parte. Ahí. Perdón, perdón. Estoy haciendo esta. Y este es de acá abajo. ¿Sí? Entonces, ya que lo apliqué, pues voy a dejarlo ahí. Sí. Extenderlo. Para que no se me pierda ya. Y que no se me va a quedar partidito. ¿Vale? Dejo ahí. Empezamos haciendo esta de arriba. Voy a dejar esta que se seque porque esta no se vale. No es de acá. Ahora, esta de acá igual azul. limpio. Limpio. Extiendo. Y un poquitín. Estoy saturando un trincito ahí. Y acá igual. Esto es demasiado. Aquí yo apliqué mucho. Entonces, limpio. Recojo. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Mientras esto se seca, estas tres son azulitas. Esta viene magenta. ¿Vieron cómo se me está extendiendo el otro? Por no esperar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recoger. Limpio el pincel. Seco el pincel. Recojo con el pincel. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Y tengo que esperar a que seque. Voy a extenderlo acá. Por eso, insisto que ustedes lo van a hacer más despacito. Con más tranquilidad. Con todo el amor del mundo. Listo. Sí, esperan a que seque. Y mientras ese se seca, listo. Yo creo que aquí ya podemos hacer. Aquí, violeta, oscurito. A ver. Bien saturado. Y empezamos. ¿Sí? Circulito. Pon, 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 pon. Y primero en este. Un trisito. ¿Sí? Limpio el pincel. ¿Van? Y extiendo. ¿Sí? Acá. Igual, hacia acá. ¿Sí? ¿Sí? Para acá. Acá. ¿Listo? Acá. Lo extiendo con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Como les digo yo, sin sobreactuar. Limpio. Si ven que esta parte yo no quiero que me quede tan... Ahí está. O sea, me cayó un agototot acá. Y esto me va a hacer exactamente. Me va a extender el cuerpo. Listo. Extiendo hasta acá. Y acá. Bien. Echame un oscurito. Listo. Un poquitín de rojo. Acá. Magenta. Ahí. Paro. Con mucho cuidado. Extiendo. Ojo. Cuando es así, limpio. Extiendo un poquito. Desuelvo el borde. ¿Sí? Vuelvo y cojo el pincel. Lo mojo y extiendo. ¿Sí? No me puedo ir de una a extenderlo todo porque oscurecería mucho mi pétalo. ¿Ven? Chan, 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 chan. Y ojalá está ahí. ¿Sí? Porque aquí necesito poner otro tono. Pero sí. Tiene que estar seco. Esta parte me quedó muy clarita. Vuelvo y retoco. ¿Sí? Limpio. ¿Sí? Los centros. Ojo, que me queden oscuritos. ¿Sí ven que me van quedando claritos? Tranquilos, espero que seque. Y extiendo. Acá igual. Espero que seque aquí. Uy. Esto está muy extendido. ¿Sí? Recomendación número no sé en cuál. Vamos. Es que si van a hacer un trabajo como este, sí tratemos en lo posible, en lo que su posibilidad esté de hacerlo en papel acuarela. ¿Sí? Porque se les va a dificultar un poquito en cartulina, en otro papel se les va a dificultar un poquito. ¿Vale? Yo sé que se puede, ¿sí? Pero pues un trabajo que requiere tanto tiempo, sí sería más lindo que no esté en cualquier papel. Listo. ¿Qué hice? Saturar. Lo único que he hecho es saturar un poquito los centros, ¿sí? Igual acá. Es que necesito que se vaya secando, no me he ido de esta parte para no empezar a saltar de lado a lado. Este que teníamos acá, aunque lo estoy haciendo, yo lo sé, pero que no sea tan de aquí, y aquí, y aquí, así es como tratando de sellar, de sellar. Así es como tratando de sellar. Y aquí, extiendo. Char, pene. Char, pene. Ahí lo sé. Pero que se quede. Y voy a hacer, tenía, había visto uno que iba a oscurecer un poquitico. Que ya no me acuerdo cuál era. Listo Este lo voy a aplicar un poquito de magenta Y lo aclaro Y con un tris de amarillo Suave Aquí, este violeta Y esto súper claritito Súper claritito Puede ser con una gotita de amarillo Para diferenciarlo de los otros ¿Vale? Súper claritos Clarito, claritito ¿Vale? Ahora Creo que esta parte ya se tuvo que haber secado Entonces Con el violeta Bien saturado Bien saturado Vamos a hacer los de acá Sí, aquí yo hice un poquito más De circulitos Como unos seis Ahí Y extiendo un trisito Un poco igual Y aquí también Un trisito ¿Sí? Porque esta flor va súper claritita Ahora Teniendo eso húmedo No está ahí Y con un poquito de azul Me voy a extender Un poquito de azul Y extiendo Igual acá Limpio Y extiendo ¿Sí? Poquito Poquito, poquito Ojo Este acá Y extiendo Ojo con las gotas A mí me ha caído Ya un montón Y extiendo ¿Sí? ¿Ven cómo coge Fuerza Ese Esa florecita Pum, 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 pum Vuelvo acá Esto también lo necesito Con un tris De fuerza Entonces lo voy a saturar Un trisito más ¿Sí? Para que se note Listo Ya vamos en esta En esta Ya me acordé Dónde era Que necesitaba oscurecer Este también ¿Sí? Chan, 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 chan Eso Y Y Y Seguimos con Otro tono ¿Por qué aquí se ve más oscuro? Porque está debajo Este pétalo Limpio Y extinto ¿Sí? Listo Un poquito Y limpio Otro poquito Este también quiero Que quede un trisito Más oscuro Para que realce Este de acá Limpio Y Extinto ¿Sí? Seguimos hacia acá Ahí Esto me quedó Un partidito Y extinto Chan, 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 chan ¿Sí? Ahí Uy Cota te odio Acá Lo de miro ¿Vale? Ahora Seguimos Con los de aquí Magenta Súper clarito Clarito, clarito, clarito Acá Acá Igual Un poquito más Saturadito ¿Sí? Y termino con un tris de amarillo En la puntita Y acá Acá Limpio Y extiendo Y extiendo Esta punta Súper clara Mientras ese se seca Aquí nos quedaron Unas pendientes ¿Sí? Oye Entonces esta Magenta Y limpio Y esta Violeta Y limpio Y extiendo ¿Sí? Pam, pam, pam Listo Vamos a esperar A que esta Se nos seque Para empezar aquí Bajando Mientras esta Se nos seca Vamos a hacer Esta de acá Esta bien ¿Sí? Porque siempre vamos a tener Que colocar tonos más claros Luego vamos subiendo Y pues eso nos demora Un poquito el proceso Magenta Extiendo ¿Sí? Y un tris de amarillo Y tengo que esperar A que seque Este Un tris de amarillo Acá Limpio Y magenta Igual estamos súper claritos ¿Sí? Claritito Claritito Acá Amarillo Extiendo Magenta Magenta Y aquí un tris de amarillito Magenta La puntita ¿Sí? Para diferenciar De este pétalo A este ¿Vale? ¿Sí? Tengo que esperar A que seque Esa Ahora Antes de esta de acá Por esto ¿Sí? No quiero Un torne con esta de acá Voy a hacer esta de acá Ay No Esperen Voy a esperar que esta se seque Y voy a coger con esta Aquí azulito Clarito No me quiero bajar tanto Cha Azul clarito Acá Bien Violeta Esta parte Y dejo La parte de arriba Clara ¿Hasta ahí? Bien Y acá También voy a dejar Esta parte Violeta ¿No? No se me ha secado Entonces Aunque Sí Ahí Ahí el centro No va a ser violeta Como lo hemos hecho Sino Rojito Saturado Las bolitas Círculos Que hemos dejado ¿Mmm? Extiendo un poco acá Un poco acá Y un poco acá ¿Mmm? Limpio pincel Y voy a extender Lo menos posible Es decir Limpio pincel De borde Hacia allá Extiendo ¿Mmm? Limpio Y extiendo Sí que esto No se me va a ver partido Pero tampoco lo quiero Hasta arriba Igual acá Extiendo Van Y del borde Arriba ¿Sí? Sí Igual acá Con esto también resalto Ese borde blanco Limpio Limpio otra vez ¿Sí? Porque no quiero Que me llegue tan abajo Entonces limpio Limpio Borde Y limpio Pincel Mojo pincel Limpio pincel Y así ¿Listo? Esa parte La vamos a dejar Así Y acá Claramente Ay Esto no se me ha secado Entonces voy a esperar A que esto se me seque Por esto ¿Sí? Porque se me empieza A extender Donde no quiero Que se extienda Bueno Dejémoslo ahí Mientras tanto Eso Esta de acá Bien Rojo Bien saturado ¿Se acuerdan que venía Magenta de abajo Amarillo Y extiendo Esta arriba ¿Sí? Ahí Acá Estoy dándole tiempo A que esto se seque Aquí también viene Unos Juntitos Y un saturado Hacia arriba Esto Limpio Y extiendo Un poquito Limpio Y vuelvo Y extiendo Un poquito ¿Sí? ¿Sí? Ahora Vamos Con Esta de acá ¿Sí? Igual Magenta De acá Limpio Y extiendo Y extiendo Y extiendo Un poquito Acá Igual acá ¿Sí? Oscurita Oscurita Y extiendo Porque la punta Quiero que sea clara Aquí solo esta parte ¿Clara? Porque está bien ¿Listo? Acá ¿Listo? Ahí Tengo que esperar Que seque Ahora creo Que sí puedo Continuar Con esto Y empiezo De nuevo Otra vez Magenta Solo voy a saturar Un poco Con este Magenta Y tengo Que volver A esperar A que seque Limpio Van Me extiendo Y acá Igual Y aquí Más A tu lado Y Limpio Y extiendo ¿Sí? Acá Igual Limpio Y extiendo ¿Sí? Ahora espero Que seque Porque este Va moradito Solo que Con paciencia Esto Espera A que seque Aquí va Aquí va Un tris De rojo Limpio Y extiendo Esta parte Esta parte Mientras Mientras Eso se va secando Voy a hacer Esta Esta va Azul Voy a saturarlo Bien Aquí Solo esa parte Limpio Y extiendo Con mucho Cuidado ¿Sí? Entonces Ahí Vuelvo y limpio Y desde el borde Acá Limpio Y un poco De magenta Hacia acá Limpio Y espero Que seque Esta no lo puedo Hacer porque Esto está muy Encharcado Voy a hacer Esta Azul Limpio Extiendo De borde Solo borde Un pedacito Vuelvo y limpio Extiendo Borde Y un tris De violeta Se me abrió Porque Tiene mucha agua Ahí Espero que seque Esta ya la puedo Hacer Creo Entonces Violeta Bien saturado Espero que no me quede Grumos en el pincel ¿Sí? Que el pincel Siempre me quede Con la puntita Bien definida Que no vaya a quedar Así Todo Alborotadito Porque eso Nos trae Varios Problemichas ¿Sí? ¿Sí? Este también Este también Y este también ¿Sí? Limpio Desde el borde ¿Sí? Ahí ya no puedo hacer más Porque se me viene Limpio pincel Seco pincel Y desde el borde Donde había quedado ¿Sí? Limpio Que no me puede quedar así Siempre con el agua Acá Súper limpia O si no Me empieza a quedar Demasiado violeta Este pétalo Aquí para que no me cambie tanto Azulito Un poquito Pero Un poquito Ven que a mí me quedó Súper saturado Estoy quitando Que es Limpiar Y recoger ¿Sí? Y acá el cuadro Ya Listo Un tris de amarillo Acá Listo ¿Ven cómo ya nos empiezan a quedar Todas esas florecitas hermosas? Ahora Mientras este Creo que este ya lo puedo hacer Entonces aquí viene Otra vez Violeta Muy saturado Miren que me quedó Una gotita por acá Se me vino Y voy a extenderla Si eso les pasa Que a mí Afortunadamente me pasó En el Borde Lo que voy a hacer Es extender ¿Sí? Trabajen con las pinturas Alejaditas Que no esté tan cargado El pincel de agua Cosa que vaya Que caer Una gota En su trabajo Yo lo estoy haciendo así Porque Me gusta que ustedes vean El juego Como voy Colocando Las pinturas ¿Vale? Ahora acá Violeta Acá Y limpio Extiendo Acá Igual Este pedacito Limpio Y extiendo ¿Sí? Esto no lo puedo hacer Pero si no Se me va A unificar Entonces voy a hacer Con esto Listo Limpio Y extiendo ¿Sí? Un poquito de magenta Para ayudarle acá A extender Que no sea Que no sea tan tan violeta Este nos falta Voy a ponerle un poquito Maldito de acá Listo Y nos falta este Grandecito acá Mientras Se pasa Vamos a hacer Esto de aquí Que aquí viene Magenta Limpio Extiendo Suave para que no me dé Toca Ese Igual acá 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 Y extiendo Espera que seque Listo Vamos a hacer Esta de acá ¿Sí? Con esto vamos cogiendo Hacia allá Aunque podría ser Esta Mientras se seca Y luego arranco Con esto Entonces aquí va Azul Acá abajo De la pestañita En la esquina Y en la esquina Y dejo el centro Sin tono ¿Sí? Extiendo Muy suave Porque recuerden Que este espacio Es muy chiquitito ¿Sí? Ahora voy a hacer Acá Limpio Pincel Y extiendo Limpio Y extiendo Del borde ¿Ven? Acá tengo que esperar Para estos dos Así que puedo empezar Aquí Entonces aquí Voy a dejar Amarillo Limpio Magenta Limpio Y extiendo ¿Sí? Este Y este viene Hasta acá atrás Pasito ¿Vale? Acá igual Aquí viene Aquí Amarillo Y magenta Limpio Limpio Pincel Y este ya Está muy húmedo Para juntar Con ese Entonces No lo puedo hacer Todavía Todo que esperar Yo creo que este ya Ahora Y aquí Magenta Porque no me quede Como hicimos esto ¿Sí? Limpio Magenta Y extiendo Un poquito Que no me quede Tan oscuro Y aquí Lo extiendo Con mucho cuidado No No es así ¿Sí? 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 Listo Y aquí También voy a aplicar Un violeta O un oscuro Si viene ahí Una flor atrás Y esto es lo único Que se alcanza A ver Listo Vamos con este Entonces Violeta Un poquito Acá Limpio Y extiendo Con mucho cuidado Poquito Porque quiero Que ese pétalos Conserve Esos tonos azules Y un trecito Acá Limpio Porque si bien Que me Sobre esto Y le expliqué Más Y este también Para que no se me salga Acá Listo Y ese pétalo ya Ahora este Sol un tris De violeta Acá Y este ¿Sí? No puedo hacer En estos dos Tengo que esperar A que seque ¿Vale? Vamos a ver Que la de la gente Aquí ¿Listo? Pam, pam, pam Ahora Ah, podemos ir con este Ah, este Este Bien Azul Arribita Acá Poco Poco Magenta En toda esta parte Aquí Este Ahora este Viene Uy Mucho, mucho, mucho Aquí, acá Es uno que viene Atrás ¿Sí? Es un petalito Que viene atrás ¿Se alcanza a ver? Pero Lo vamos a dejar Hasta ahí Esperamos a que seque Aquí no podemos Hacer nada más Me voy Para acá De nuevo Y aquí El tono Súper claro Arribita Y listo Ahora Este Viene Rojo Bien saturado Acá Limpio Pincel Y un tricito De amarillo Y extiendo 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 Pan, pan, pan Violeta Está muy, muy aguadito Entonces me toco aquí con mucho cuidado Y acá, Violeta Bien, marca Violeta Hasta ahí Y extiendo Borde, acuérdense, borde Limpio pincel Limpio pincel Y extiendo, ¿sí? Listo Uy, ¿vieron que acá se me fue un tricitico? Listo Ya, ya, ya Aquí también va Bueno, mientras tanto Le voy a poner rojito acá Como unas rayitas hacia adentro Magenta Y espera que seque, ¿sí? Un tris de azul aquí Un tris matizante ¿Sí? Este se me vino para acá Ya Ahorita me toca aplicar otra vez Porque si ven que me tocó borrer este de acá Este de acá Y extiendo este, ¿sí? Porque no me puede quedar partido Ya Ahora Aquí Voy a repasar este de acá Voy a dejarlo un poquito más oscuro En este borde ¿Sí? Para que no me queden tonos tan claros Sí, que ustedes ven arriba Uy, pero es que arriba se ve todo clarito No, estoy saturando un poquito más unos tonos Ahí está igual Limpio Y extinto Igual este Acá Y extinto Un poquito acá Y extinto Eso me ayuda a resaltar unos que están debajo Otros encima y así Sí Sí, ayuda Ayuda un montón Eso Y este viene un poquito más acá Voy a ver Como delineando esta partecita de Acá viene un espacio Ojo, ojo Que no Yo sé que la línea Que es chévere que se vea Sí, unas partecitas Pero donde se llegue a ver mucho Pues ya se ve como delineada Y ya no nos queda tan chévere Aquí también viene una así Pan, pan, pan Una línea Y cierra acá Así es como si atrás se alcanzara a ver Ese pedacito De atrás Chan, 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 chan Vamos acá Este de acá Acá viene un poco de rojo Un poco Y una gotita de amarillo Y extiendo ¿Sí? Pan, 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 pan Y acá viene violeta Otro poquito Porque siento que no quedó tan marcado Un poco Rán Limpio Y extiendo ¿Sí? Es siempre Cuando hacemos esto Lo que hacemos es darle profundidad A nuestros pétalos ¿Vale? Esta ya también nos quedó Esta también Pan, pan, pan Esta Ya casi Y Listo Vengo acá con el violeta Voy a marcar este pétalo desde acá Marco y extiendo Tan Y extiendo ¿Sí? Aquí Voy a marcar un poquito Pero aquí va más Magenta Pan, 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 pan Y limpio pincel y amarillo Listo Extiendo Y listo Este ya nos quedó tan bien Entonces vamos a arrancar Ah bueno Vamos a hacer este de acá Y ya vamos así Ya casi vamos a terminar Nuestras bellas florecitas Vamos con este pétalo Este es Violeta arriba De esto ¿Sí? Como resaltando la linecita Un poquito acá O una gotica acá Y azul Claro Ojo Recuerden que si no tienen Ese tono Este tono Pues es con azul clarito El azul oscuro Muy aguadito ¿Listo? Se les da un tono azulado Clarito Aquí violeta Así limpio Y extiendo Listo Recuerden Estas dos no las puedo tocar todavía Así que Voy Me voy con esta Mientras tanto Entonces Magenta Limpio pincel Sego pincel Extiendo Aquí igual Extiendo Y aquí Un trill de amarillo ¿Vale? Esta y esta no las puedo tocar Porque se me Juntan Entonces Mientras esta Voy con esta ¿Listo? Aquí Magenta Sí Limpio Y amarillo Ponto Extiendo ¿Sí? Espera que seque Listo Sigo con estas Sigo con estas Magenta Sí Ojo que este Nos vaya a extender acá Entonces Con ocho Magenta Un trill de amarillo Espero que seque Magenta Espero que seque Amarillo Espero que seque Amarillo Espero que seque Esta Donde la ponga Se me junta Entonces voy a dejar Que se sequen Esas dos Esta tampoco la puedo aplicar Porque se me junta Con esa Y la única Esperanza que tengo Es esta Entonces Esto va a aplicar Violeta viene acá Esta viene atrás Es un pétalo Acá Y Extiendo Borde Extiendo Limpio Extiendo Limpio Extiendo ¿Sí? Voy a ponerle un trill de magenta Para que no me quede tan violeta Me gusta que esto Sobre todo Se presta Para Matizar Con otros tonos ¿Sí? Y que no sea un tono Plano 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 Si no Dejo que seque Y vamos por aquí Ya vamos llegando acá Chan, 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 chan Ahora ven estos puntitos Es de lo que he hecho acá Y me ha quedado Pero Esto acá Rojo Bien Marcadito Hasta acá Esta puntita Amarichita Punto Y aquí Magenta Dejo ahí Yo creo que esta ya puedo Aquí Violeta Esta parte Chan, chan, chan Limpio Y Extiendo Bordes ¿Sí? Vamos 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 Listo Las bolitas Sí Esto es importantísimo Porque esto es lo que nos da Como la base De nuestra flor Listo Y extiendo ¿Sí? Entonces este Este extiendo Acá Este extiendo Acá Acá Y un poquitico Acá Ojo Que no se me vaya Volver eso Oscuro ¿Sí? Y para no perderme Con el azul clarito Voy a hacer La línea de arriba ¿Sí? Que yo sepa que eso Ahí va A un Un tono de pliegue ¿No? Ya Listo Esta ya quedó Vamos con esta Ahora Magenta Y magenta Clarita Va a empezar por esta Y violeta Limpio Y extiendo Un poquito De rojo Poquito Poquito Esto es una gotita ¿Sí? Y aquí más amarillo ¿Sí? Ese Ese Listo Me toca esperar Porque estas Están súper Húmedas Y no quiero Que se mezclen ¿Vale? Aquí Ya puedo arrancar Con este Entonces Violeta Limpio Pincel Y Con un poquito De magenta Extiendo Un poquito ¿Sí? Y más amarillito En la puntita En este ¿Vale? Sigo con esto Acabado Entonces Entonces Magenta Eh, violeta Limpio Magenta Limpio Y Dejo que seque No Perdón 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 Extiendo Extiendo ¿Listo? ¿Listo? Me toca esperar Que seque esta O si no No va a poder Mientras esta Esta se seca Voy a hacer esta Esta viene con Rojo Full Tono Y amarillo Limpio Y amarillo En esto ¿Listo? Cha, cha, cha Esta ya tiene que estar Sequita Violeta Mmm Borde así como hicimos Este Mmm No se me ha secado Tanto Vieron que se me Extendió Entonces Con mucho cuidado Limpio Ahí voy a dejar Sí Con mucho cuidado Esta me lo va a hacer La niñecita acá Para saber Que viene De ese plieguecito Vamos a montar Acá Violeta Limpio 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 Y un poquito Lo que les he dicho A ver Bien vienen Esas botas Sí Pa Listo Faltaría este Todavía no lo puedo hacer Aunque miremos A ver El borde Y un poquito acá Sí Sí Limpio con mucho cuidado Hacia arriba Y acá Listo Listo Esas partes Esas partes ya Esto definitivamente Le toca Espera que seque Aunque podría ser Este de acá Vamos a tratar De mandarlo aquí Chan 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 Y clarito ¿Sí? Para ahorita Para ahorita Solo mandar el oscuro Oscuro Y ya Listo Esta parte ya la tenemos Vamos a empezar Con De aquí ¿Sí? Con esta partecita Chan 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 Ahora Esta de acá Y esta Esto viene Magenta Bien Marcadito Un poquito Ran 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 Aquí Limpio Y otra Es de amarillo Esta también Va casi igual Pero Lo que les decía No lo puedo poner De una Porque la Ambaramos Entonces Viene esta Pilita Eh Magenta Magenta Y Extiendo ¿Sí? Casi todo Este viene Saturadita Porque esta viene Es específicamente Un tono Muy oscuro Acá Claritita Clarita Esta Esta Igual Y esta Espero Que seque Mientras Espero Que se seque Me toca Ir corriendo Entonces Esta parte Ya ninguna De estas Puedo tocar O si no Se extiende A ver Esta No Todavía está Humida Voy con Esta Magenta Y Un trincito De amarillo En esta Aquí va Magenta Muy Clarita Humida Y acá Igual Pero aquí Viene un poquito Más Saturado En esta Parte Listo Tengo Que esperar A que seque Esta Esta También Podría Ser Mientras Tanto Esta De acá Ojo Esta De acá Estos son Estos Tres Pétalos Voy a Empezar Con El De Medio Mientras Esa Se 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 Magenta Y Esa Parte Que quede Clarita Es decir Entonces Esto Agüita Agüita Y Dejo Que seque Mientras Este Este Viene Rojo Saturado Un poquito Y entre Y amarillo Siempre Le coloco El rojo Un poquito Amarillo Para que No se Vaya A ver Tan Tan Plano Si Aquí También Va Pero Voy a Esperar A que Este Viene De acá Voy a Esperar A que Se Seque Listo Entonces Esto Ya Está Seco Y Aquí Voy a Hacer Lo Mismo Que Acá Magenta Si Saturadito Ojo Que No se Me va a Filtrar En la Otra Que Tengo Por Ahí Y Aquí Amarillo Si Pan 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 Y Aquí Magenta Así Echa Listo Mientras Ese se No seca Vamos a Ir con Rojillo Entonces Rojo Y Acá Esta Parte Bien Acá Rojito Rojito Y Aquí Voy a Poner Amarillo Si Listo Limpio Pincel Aquí También Es Rojito Bien Bien Saturado Pan Y Acá Listo A ver Entonces Aquí También Voy a aprovechar Acá Esto También Va Rojo Rojo Esta Es Una De Tantas Que Están Atrás Que Va De Sitor Si Aquí Me estoy Dando Cuenta Si Acuerdan De Esto Para Que Aquí El Lápiz No Se Vea Voy a Marcarle Un Poquito Con El Magento Si Igual Acá Para Que No Se Note Tanto Ese Ese Lápiz Sobre Todo El Mío Que Se Acuerdan Que Se Deje Bien Marcadito Para Que No Se Van A Perder Con Los Tonos Ahora Vamos Con Azul Esta Parte Azulita Limpio Pincel Y Extiendo Mucho Limpio Extiendo Y Acá Igual Un Poquito Clarito Se Acuerdan La De La Montañita Como Una M Esa Y Acá Igual Aquí Azulito Limpio Y Extiendo Un Poquito Y Ahí Voy A Aplicar Magenta Espero Que Seque Y Sigo Con Este Azulito Acá Viene Bien Marcadito También Limpio Extiendo Voy a correr Un poquito Mis trapitos Para acá Dejo Seca Aquí Listo Ahora Vamos Con Magenta Aquí Vamos A utilizar Harto Magenta Esto Viene Con Harto Magenta Listo Este Viene De acá Si Entonces Saturadito Hasta Acá Limpio Un Poco De Amarillo Y Extiendo ¿Vale? Extiendo 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 Chao Que no se vea Partido Ojo A mí Me está quedando Esta partidita Entonces Extiendo Extiendo Listo Mientras Este se seca Este de acá Es Magenta Limpio Extiendo Poco No tanto Sí Porque necesito Que esa puntita Quede Bien 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 Clarita Hasta Ahí Listo Estas Ya es De acá Estas De acá ¿Sí? Estas No las puedo Utilizar Porque estas Las acabé Pintar Entonces Mientras Voy a Hacer Aquí Magenta Si Toca Toca Ir Haciendo Otras Mientras Se nos Va Secando Las de las Florecitas Que estamos Haciendo Chachachan Chachachan Ahí tengo que esperar Que seque Y a ver Aquí ¿Qué otro Puedo ir Haciendo Este De acá Va Rojito Clarito ¿Sí? Esta parte De acá Chachan Hasta Acá ¿Sí? Mientras Ese se seca Puedo ir Haciendo Esta 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 es Con el Violeta Muy Oscuro A ver Que me suelta Por aquí Este O me va a tocar Coger De acá Sí Lo cojo De ahí Vamos Cierro Bajemos Para que vaya Soltando Con el Agüita Ahora Este De acá Este va Bien Oscuro Entonces Viene Acá Tengo Que hacer Primero Hacer la Reserva De los Circulitos De todos Los que Hemos Hecho Voy a Mándalo Hasta Por aquí Aquí Limpio Pincel Chachan 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 Y Extiende ¿Sí? Un poquito No tanto Me ayuda Un poquito Con el Magenta Listo Y aquí Voy a hacer Una Más Marcadita Una Pestanita Una Montanita Rán Y Viene Acá ¿Sí? Acá 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 Y Este Lo voy A matizar Un poco Hacia Adentro ¿Sí? Chachan 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 Listo Matizo 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 Ahora Esta de acá Viene Aquí Separa Con esto Aquí ya estamos Separando Las flores ¿Sí? Las de este ladito Porque aquí parece Que todas fueran Una Paro Chachan Listo Aquí también Va un poquito Vamos a ver Si no se nos junta Tanto Solo es un poquito Limpio Y aquí va Bien Magenta ¿Sí? Chachan Y un tris De amarillo Ojo Que no se les vaya A juntar con este Porque se nos vuelve Una nada ¿Sí? Vamos Vamos Igual Acá Chachan Listo Este ya nos quedó Una que venía Bien metidita ¿Sí? Por eso se ve tan oscura Y como tan rarita Y como tan rarita La forma A ver Listo Listo Mientras este Se nos seca Ah Voy a ir haciendo este Este es magenta Bien marcadito Saturadito Bien marcadito Bien marcadito Bien marcadito Listo Listo Limpio Y no me puede quedar así Entonces se extiende Extiendo Exacto Ahora esto Voy a esperar Porque esto va violeta Mientras esto Puedo ir haciendo Esta parte de acá Que también va violeta Oscurito Entonces Marco mis circulitos ¿Sí? Pan, 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 pan Y extiendo Pan Ahí está un poco de Agua Extiendo Y un poquito de magenta ¿Sí? Y extiendo ¿Vale? Se nos quedó bien marcadito Ahora este de acá Limpio Un poco de magenta Para extender Y extiendo Limpio Limpio Pincel Extiendo ¿Sí? Pan, pan, pan Listo Y aquí también Violeta Y acá extiendo Un poquito De esta flor Solo se me notan Estas tres Pétalos Listo Esa flor Ya nos quedó Continuamos Con esta de acá Entonces Magenta Acá Y un tris De amarillo En la puntita Ojo con tocarlo De arriba Porque si no Se nos mezcla Todo ¿Sí? O si no Esperamos a que seque Esperamos a que seque Aquí Voy a mandar Este pétalo Hasta acá Pan, pan, pan Listo Este viene acá Sí Chan, chan, chan Y acá También Voy a mezclar Un poco esto Limpio Y extiendo Acá quiero que quede clarito ¿Sí? Mientras ese se seca A ver ¿Cuál otro podemos coger? Ah, estos de acá Necesito más violeta Por aquí Chan Listo Entonces Un poquito de agua aquí Me queda limpio el pincel Y vamos a hacer esto Aquí Marco Pum Limpio Y extiendo un poco ¿Sí? Y magenta Acá Chan 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 Aquí voy a hacer lo mismo Marco Esa esquinita nomás Y un tris de magenta ¿Sí? Y clarito Y amarillo 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 Ahí está Y el violeta ¿Sí? No les quede tan oscuro Si sienten que está muy muy saturado Recoge Recoge con el pincel Sí, aquí es clarito No está empezado ¿Vale? ¿Vale? Listo Un poquito de este rojo acá Como para matizar hacia arriba Cha Listo Cha Listo Esa parte Mientras Esta me hace falta también Aquí va Esta parte amarilla ¿Ven cómo me cambié el tono? Porque me fui al agua Oscurita Esto es Majenta Y acá Va Lo Mezclo Espero Que seque Y mientras Este se seque Este lo puedo hacer También va Casi al mismo tono Amarillo Magenta Y rojito Arriba Así más amarillo Listo Listo Un chan 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 Este Violeta Vale Listo Y extiende Limpio Y extiende Acá igual Acá igual Charm Charm Y extiende Un poquito Sí Listo Limpio Esta ya Esta ya Me falta Esta Y estas dos De acá Empezamos Hojitas Listo Ahora este Violeta Sí Margo Acá Margo Acá Margo Magenta Limpio Y aquí Igual Voy a dejar Que se seque Ahí porque Ahí va O otro Rojito Ahí abajo Mientras Ese se seca Vamos con Este Acá va Magenta Más fuerte Y un poquito De rojo Limpio Extiende ¿Sí? Cha 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 Limpio Acá Magenta Suave Y aquí Son rojitos Voy a resaltar Este amarillo Para que Se diferencie De este ¿Sí? De esos dos Que están ahí Cha 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 Hay Listo Estamos esperando Solo que seque Esta parte Y Ponemos un rojo Y empezamos Con los tonos Verdes Primero las hojas Y luego el fondo ¿Sí? Listo Rojo Esta parte Viene muy delicadita Acá Es una Una que se ve Atrás Así Listo Acá Listo Esto es lo que Tenemos de flores Ahora Nos vamos con Los verdes Vamos a listar Verde claro Verde oscuro Verde oscuro Verde claro Azul Amarillo Y negro ¿Por qué? Porque también colocamos Un tono De verde Oliva Que ese se hace Con amarillo Y negro Ya les voy a mostrar Cómo se mezclan Y Vayan a listarlo Listo Acá yo que coloqué Amarillo Agüita clarita Limpia Amarillo normal ¿Sí? Chan, chan, chan Espesito No está aguado Porque esos son De los tubos Este es azul Oscuro Con verde oscuro Y lo que voy a hacer Es mezclarlo ¿Sí? Bien, bien, bien Necesito que ese verde Me quede un poco Más oscuro Y lo estoy Recuerden que el verde Se hace con amarillo Y azul Entonces lo que estoy Haciendo es aplicándole Más azul Para que oscurezca Un poquitico más ¿Sí? Si es necesario Le aplico otro poco Me parece que Puede ir un poquito Más azuladito Y lo pongo ¿Sí? Limpio Mezclo Así que quede Bien, 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 bien Un verde azulado Azul verdoso sería En nombre técnico ¿Recuerden? De teoría el color ¿Sí? Limpio Este es el verde normal El verde oscuro El verde oscuro Limpio El verde claro Y se acuerdan Lo que les dije De Este es como un verde Estos son de verdes primáveras ¿No? Todo lo que se hace Con amarillo Y azul Son como esos verdes primáveras Y esos verdes otoñales Esos verdes Se hace con amarillo Y negro ¿Sí? Revisen el video De teoría del color ¿Vale? Aquí Tengo uno ¡Ran, ran, ran! Y que queda Bien, bien, bien Verdecito Como un verde militar Eso es amarillo Y negro ¿Listo? Ahora Ojo con esto Porque lo vamos a hacer Esto fue más controladito Una hojita por la otra Así ¿Listo? Este va a ser más Después de que tengo Mis hojitas ¿Sí? Marcadas ¡Chan! En el centro Voy a marcar En cada una Voy a marcar Estas linecitas ¿Sí? Esto va a ser reserva De luz ¿Qué quiere decir? Que ahí no va a tocar Entonces Me voy primero Lo primero Bien Con lo más oscuro Con mucho cuidado Ojo No queremos Porque Las flores Se nos van a dañar Porque pues Nos ha costado Hacerlas ¿Sí? Entonces Recuerden que Hasta que no terminemos Pues no Cantamos Victoria Un poco Del otro verde Del verde ¿Qué les digo? El otoñal Verde claro Y un poquito De amarillo Así Voy a aguarlo Acá ¿Vale? Esto lo voy a aguarlo Todo el borde Va a ser aguadito Vuelvo otra vez Desde arriba El oscuro Voy a marcarlo bien Y se están dando cuenta Como estoy dejando Esas reservitas De luz ¿Sí? Esos hilitos Estos franquitas Blancas Es reserva De luz Entonces Aplico El tono oscuro El verde Oliva Verde claro En el borde Y amarillo Muy aguadito Acá ¿Sí? Casi Casi Que ni siquiera Estoy formando Bien la hoja ¿Sí? Solo estoy Extendiendo Extiendo El borde Acá ¿Sí? Voy para allá Verde oscuro Si el verde oscuro Siempre va aquí debajo Que es la que está Haciendo la formita La sombra De las flores En esta hoja Y aparte de eso Listo Pues le da Más forma A nuestras hojitas ¿Sí? Va Un poquito Del oscuro ¿Sí? A ver Creo que me pasé Mucho Verde El otro verde Chan, chan, chan Con papá Verde claro Estos ya son aguaditos ¿Sí? Para que se puedan mezclar Esto tiene que quedar Más delgado Estas Inlisitas Entonces lo que hacemos Es que Con un poquito de agua La vamos adelgazando ¿Sí? Y lo mismo que hicimos acá Un tris de amarillo Aguadito ¿Sí? Pam, pam, pam Chan Ahora Vamos con esta Esa viene Oscura Acá En esta parte En esta florecita Se ubica en el Y esta Voy a poner Este tono Y verde claro Acá Listo Limpio Oscuro Acá Un tris de amarillo Para extender Este de acá Y vuelvo Con el oscuro Acá Y acá Sí Acá ya tengo Chan Y esta parte Va Clarita Toda esta parte Clarita El verde claro Amarillo Amarillo Aguadito En esto Sí Aguadito 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 Y aquí Y aquí Ojo Oscuro Esta parte Esto es como Lo que les hablaba Creo que al principio Que les decía Que Húmedo Sobre húmedo Sí Que no esperamos A que seque Una parte Sino que Vamos aprovechando Que la base Está húmeda Y vamos colocando Otros tonos Aguadito Aguadito Para papá Y Un poquito Más de El otro Chán Y Verde claro ¿Listo? Ahora Vamos a hacer por aquí Antes de irnos Para este lado Porque aquí Nos quedaron Espacios Aquí voy a hacer Esta parte Esta parte Chán Y esto Verde claro Limpio Verde claro Si ven que Quieren aclarar Un poquito Más su verde Porque eso También va Por gusto Lo Le aplican Más amarillito ¿Sí? Nada más Chán 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 Parado Pan Aquí también Voscurito Casi todos Los que son Pequeñitos Los espacios Es que sí Nos quedan Pequeñitos Sí Va Más oscurito Porque se supone Que casi Ni se ve Un poquito Un poquito Este que está Más grandecito Le voy a poner Como otro tono Con verde ¿Vale? ¿Vale? Igual Chán 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 ¿Listo? Miren como ya nos va quedando La parte de atrás Y esta ¿Sí? Listo Seguimos con Creo que va a ser esta parte Porque siento que esta no me va a resistir El tono Porque esto está muy aguado todavía ¿Sí? Esta Entonces Vengo Y hago Una Una tirita acá Otra tirita acá Esto es puro tono oscuro ¿Sí? Acá Aquí otra Aquí otra Y aquí Claramente Otra más pequeña ¿Sí? Ran, ran, ran Esto Claramente va más oscurito Listo El tono oscuro El verde ¿Qué habíamos hecho? Un poquito encima De este Todo esto está súper aguado ¿Sí? A pesar de que está bien saturado O sea que el tono está bien Bien intenso Recuerden que esto Viene con Los tonos Con agua ¿Sí? Mucha agua O si no No va a correr No se va A extender nada Chán, chán, chán Y amarillito Igual que como hicimos Extiendo Muy aguado Extiendo Aguadito Sí, chán, chán, chán Listo Esa hojita Ya Claramente Nos hace falta esta Pero ni esta Ni esta Podemos tocarla Así que vamos a hacer Otra Que queda acá Pero esa sí No es con tanta formita Es decir Voy a colocar Verde Con mucho cuidado ¿Sí? Si ven que Si su hojita Se empieza a doblar Péguenla Con cinta Algún borde Y con eso No arriesgan Su pieza No, la idea No es Embárralas Ya al final Este es el tono Verde oliva Que les decía Claramente Empieza a quedar Más verde Si yo le aplico Más amarillo O más oscuro Si le aplico Más negro ¿Sí? Aquí estoy jugando Con los tonos Que hice ¿Vale? Con los tonos Que preparé El oscuro El oliva ¿Sí? Chán, 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 chán Aquí otro poquito De lo oscuro ¿Sí? Esto es un Tipo de follaje En versión acuarela Cuando se extiende Se ponen Varios tonos ¿Mm? Y se extiende Pan, 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 pan Hasta aquí ¿Sí? Mientras ese Se no seca Pan, pan, pan Aquí Un poquito de azul Aquí voy a tener Un poquito de azul oscuro Sí, voy a listar Azul oscurito Con agüita Y voy a extender Por aquí un poquito ¿Sí? ¿Sí ven que mi hojita Ya se empezó Como a doblar? Bueno, esto es Por la cantidad De agua Pero ustedes Lo que van a hacer Es pegarlo ¿Sí? Pan, pan Pan, 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 pan Aquí va un tono como cafezudito, rojizo, ¿sí? Aquí va un tono como cafezudito, rojizo, 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 rojizo. Luego extiendo Aquí Otra vez nos encontramos con nuestro azul Como está húmeda Las otras ven como Esos tonos se van encontrando Coloco acá Aquí vamos a colocar Un violeta Arribita de nuestro azulito ¿Sí? Matizando Estamos matizando Ya que sigamos llegando acá Para darle esto Mientras se seca Listo Voy a parar ahí Y voy a hacer acá Para papán Esto trae eso oscuro Oscurito Toda esta parte oscura ¿Sí? Lo mismo que hicimos con las otras Oscurito Ya aquí ya va clarito Ahí Limpio Seco El tono Limpio Seco Y voy colocando El otro tono Sí Este es el verde oscurito Normal El verde oscuro Normal Aquí Que no me vaya a pasar Y en esta parte El verde clarito O con mis Ceñitas Ojalá no se me borren Y aquí aguadito Y aquí aguadito Vale Cha, cha, cha Hasta aquí ¿Sí? Ahora Esto Viene Oscurito El tono oscuro Con el otro Café Y no lo voy a cubrir todo Debo esta parte así Para que quede matizado Con los otros verdes ¿Sí? Cha Igual acá Mientras ese se seca ¿Sí? Voy a arrancar con esto Aquí Para que no se me vaya a caer Este que yo creo que ya está seco Y empiezo Azul Voy a aplicar azul acá Un poquito de viveta Que matiza Contrasta con los tonos Que estamos dejando acá Verde Los verdes que habíamos colocado Voy a dejar el oscuro Sobre el borde Para que Me diferencie El otro tono ¿Sí? Y mezclo Y agua Acá mejor amigo Agua 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 Listo Voy para este lado Voy a correr mi paleta Acá necesito un poquito Más de azul Y violeta Si ven que este está mojado Muy mojado Lo que vamos a hacer es Tratar de no tocarlo ¿Sí? O esperar a que seque ¿Sí? Yo les voy a ir haciendo Una sola vez Chan, 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 chan Lista Aquí también violeta También violeta Hay un poquito de verde Y listo Mis queridos Espero que les haya gustado Los espero Que me etiqueten En cultura Ulibre. ¿Sí? Culturaunilibre.org En Instagram Y pinturaulibre.clase Sé que les va a quedar Precioso Así que acá está el resultado Este fue el trabajito Que hicimos Acá en clase Y este Es El trabajito Que les preparé ¿Sí? En clase Entonces Espero que De verdad Que lo hayan disfrutado Mucho No es complicado No se asusten Solo que tiene Demasiado Detalle ¿Sí? Tiene varias cositas Pero sé que les va a quedar hermoso Tienen una buena orientación Así que Espero sus trabajos Y ya Besos y abrazos Para todos